Bueno, atención, llega un segmento considerado el más interactivo del programa y este segmento lo conduce y lo produce Amelia Alcántara y se llama Pregunta de Amelia. Es el momento de cualquier inquietud que tengan nuestros oyentes, situaciones que le estén sucediendo, la maestra de las vivencias, la que tiene todas las millas recorridas, a Amelia Alcántara le puede arrojar luz ante cualquier situación o confusión y bueno, ya al DM de Sin Filtro, que de hecho vamos a subir una foto ahora en breve de Nancy Medrano. Conmigo, conmigo. Está esperando aquí que la etiquetemos y eso. Me envía una pregunta por aquí. Amelia, saludos. Soy un joven de 28 años, vivo en Estados Unidos, regresé a República Dominicana y una prima que dejé de ver hace muchos años, prima lejana, siempre me tiraba el ojo. Ahora cuando regresé de Estados Unidos a República Dominicana, ella se me lanzó, me da apuro, pero ella me gusta. ¿Qué hago? Es prima. Pero es prima lejana, Rob, eso no es nada. No es nada. Eso no es nada. Prima lejana. Eso es como tú tienes un mejor amigo y lo tengas como primo. No es lo mismo. Primo lejano, more. Eso no, no. Eduard, ¿qué es un primo lejano? Un de tu familia que lleva tu sangre. Que no tiene muchos roces. Y que se ven poco, se ven tres veces en toda tu vida. No, Eduard, un primo lejano es de la familia, que es primo del primo del primo. Exacto. Que fue el primo del otro primo. Claro, eso es un amigo. ¿Qué tú le aconsejas? Que se la ve, que sea feliz. Una perversa. Él no está pecando con eso, more. Es una prima lejana. ¿Tú lo conoces a ellos dos? No, pero según lo que tú leíste. Ah, ok, ok. Bueno, ahí está el consejo de Amelia para ese joven que le dé para allá. Si el segmento fuera mí, yo le aconsejaría otras cosas, pero bueno, vamos a ver. Aló, buenas. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. ¿Alguna inquietud o pregunta en el segmento? Pregúntale a Amelia. Una inquietud es Rafael Santiago. Yo quiero saber, Amelia, por favor, te admiro mucho, te quiero y te amo, y te adoro. ¿Por qué el arroz blanco no hace congón y el arroz con leche tampoco? No, pero están drogados, ¿verdad? Déjame responderle yo, déjame responderle yo. ¿Qué pregunta tenemos ahí en el segmento? Pregúntale a Amelia. Aquí dice un joven, mi novia tiene un fetiche de hacer el amor afuera de un cementerio. Yo le dije que no y ella me dijo que si no lo hacemos, vamos a terminar la relación. ¿Qué tú le recomiendas, Amelia? ¿Afuera de un cementerio? Sí, la novia. ¿Eso que ella quiere ir a una tumba de algún ex? Ay, Dios mío. ¿Esta mente está enferma? ¿Y quiere hacerlo contigo en la tumba de ese ex? ¿A por una loca? Ahora, me voy a querer que no entieras. Dios mío, perdóname, espero que no te esté. Ahora, no, espérame recuperarme, Amelia. Espérate, cálmate, espérate, espérate. Buenas tardes, equipo. Yo tengo un caso, Amelia, para que te me aconsejes. Mira, yo conocí una tipa, ¿verdad? Yo estaba con ella normal, duramos como cuatro meses normal. Y a mí me pasó un accidente, Amelia. ¿Qué pasa? Que yo estaba hablando con ella, todavía me explicó en la situación, que ella tiene que buscar, que ella tiene dos hijos, y esto y aquello, tú sabes, que tiene que buscar. Entonces ella se consiguió un viejo, lo chapeó al viejo, duró como dos meses con el viejo, le sacó de todo. Entonces ella ahora me está tirando, ¿qué hago? ¿Se entendió? Se entendió perfectamente, pero me dio una rabia cuando me pregunté, ¿qué hago? Como que él no, dime, ¿qué hago? ¿Di que regreso? Claro que no va a regresar, porque te gusta ella, y más ahora que el tipo la paró. Oh, ¿qué debe hacer? ¿Cómo que qué debe hacer? ¿Aceder? Ella está buscando a él. Tú pones la cosa muy simple. Ay, yo no me complico, amor, en la vida. Ay, pero qué bello. Ella no está para complicar. Vamos a ver quién está por ahí. Aló, buenas. Robert, buenas. Dale para adelante, pregúntale a Amelia, Montro. Amelia, mire, hay una señora como de 57 años. Ella me está dando 7 mil pesos para que yo le pratique el sexo oral. Ay, Dios mío. ¿Qué te recomiendas? Amelia, cuidado. Déjame cómo manejo esto. Sí, mamita, por favor, ayúdame ahí. Ayúdame ahí. Diablo, pero tú tienes que estar muy necesitado en la vida, porque, oye, hermano. Él se escucha en olla. Espérate, no, more. De tú bajar ahí, eso tiene que estar más rogado que una pasa. Ay, 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 ay. Y cuando está así, está muy sensible. Tiene que tener cuenta. Ay, 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 ay. Cuando viene... Ay, 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 a lo buenas, a lo buenas. Pregúntale a Amelia. Oye, Amelia, te crees una pregunta. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, tú, en un caso tú, no le hacen caso a los hombres, por ejemplo, como el que tú saliste a cenar en la novela de Alofosque? Si puede ser que ese hombre le haga el mejor sexo de su vida y no lo intentan. Amelia, ¿a qué se debe que, por ejemplo, una mujer como tú, el joven que salió contigo a cenar en la novela de Alofosque, tú no le haces caso. Sin embargo, ese hombre podría ser el mejor en la cama que cualquiera que tú hayas tenido. Es que yo no me fijo ni que en la cama. ¿Cómo un hombre puede hacer conmigo en la cama? Es que mi placer me lo doy hasta yo misma. Dios mío. Yo conozco mi cuerpo. Ahora me gustaría que a los hombres le permitan que las mujeres llamen porque el segmento, aunque no es exclusivamente de mujeres, pero como que resulta más chulo y más bonito que sean las mujeres que tengan algunas inquietudes y le hagan sus preguntas a Amelia. Porque es que déjame ver cómo me va aquí. ¿Qué puede? Sí, buena. Yo tengo una pregunta para Amelia. Amelia, ¿qué es lo que hay que hacer para estar contigo? Porque yo te he oficiado de ti. Dime, ¿qué es lo que hay que buscar? Maldita. Esa no es la pregunta. No, no, no caiga en eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ella quiere puyar a poder... Hola, buenas. Hola, buenas. 472-4494-542-1117. Hola, buenas. Hola. No, estamos bien de hombre. Toma y dele para adelante. Ábreme aquí. Aquí dice una... No, más que los hombres, que no los votos han llamado a hombre. Aquí dice ella. Hola. Dile a Amelia, tengo mi pareja desde hace dos años que nos casamos, pero tenemos problemas porque a él le gusta que yo me deje los bellos. Me imagino yo que son los públicos, ¿verdad? O sea, que me deje los bellos. Pero a mí no me gusta porque salen ciertos malos olores. ¿Qué hago para complacerlo? Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Ay, cuidado. Mira, ella lo que tiene que... Mira, bueno, es un caso un poco complejo porque realmente... Que se haga moñito. Dejarte eso ahí, eso es falta de higiene, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se complica. Ay, afro, no, afro, no. Pero, aparentemente, a él lo que le gusta y se cita con los puyones. ¡Qué diablo! ¡Qué puyones! ¡Qué puyones! ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¿Cuál es puyones, Amelia? Dime, porque yo no entiendo. No, porque son tojones. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque depende del vello, público. ¡Ay, ay, ay, ay! Un segundito, un segundito. ¡A lo buena! Él es para adelante. Yo tengo un problemita. ¿Tienes que lo puyones? ¡Qué diablo es como loca! Mira, hay una pregunta, Robert. Están haciendo alguna pregunta a algunas mujeres y le están escribiendo. Envíen notas de voz, si es posible. Dele para adelante, Eduardo. Mira, aquí pregunta Jean-Louis Burgos, desde Europa. ¿Más hombre? Sí, él tiene un noviazgo nuevo. Él fue a buscar a la novia y a la suegra, ¿verdad? Y la novia se molestó porque él montó a su madre alante y a la novia atrás, en el vehículo. ¿Qué él debe de hacer en ese caso? Mandarla al carajo. ¿A quién? A ella, pues su mamá está por encima de ella. Ah, sí, eso es. Pero ven acá. Eso no se pregunta. Si usted es una novia cordial y decente, venga, doña, méntese aquí adelante. Tranquila, no se preocupe, para que yo voy cómoda aquí atrás. Y me monto atrás. Ese es el código. De hecho, ella misma debe abrir la puerta a la suegra. Por supuesto. Ella, venga, vamos a pasar. Vendarse allá atrás y de allá atrás, pasar la mano por la cabecita a su novio y él. De hecho, porque es una señora que merece respeto y por su edad, venga, señora, múteese adelante, que necesita el asiento más cómodo del vehículo. Así que ya lo voy, ahí está. Mira, voy a hacer una excepción con una pregunta que envió una joven por aquí por escrito. No me gusta porque lo que pasa es que cuando la envían por escrito creen que uno le está poniendo algún itevi. Y lo ideal es que mire una nota de voz. Dice por aquí, Robert, pregúntale a Amelia, tengo un novio casado, oye, y tengo como tres, más de tres meses que no lo veo. Dijo que por cuestión de la pandemia y la situación que está pasando, se le ha complicado bastante. Sin embargo, el toque de queda es básicamente las noches y no por el día. ¿Tú crees que él realmente me quiera o no? Llévate de mí. Ay, va a hablar la voz, la voz de la experiencia. La voz del asocón. Llévate de mí. Vamos a ver. Eso es que él no ha querido verte, porque todavía puede estar muy ocupado durante el día, con mucho trabajo, no se sabe qué tipo de hombre sea, puede ser un hombre de oficina, esté muy ocupado con papeles, reuniones y todo lo demás. Y sacan que es el momento de pasar por tu casa, darte un beso, hola, buenos días, mi amor, no tengo mucho tiempo, me voy. Este hombre no te ha querido ver porque no, llévate de mí, que es lo que te estoy diciendo. La votó, la votó a Amelia. Más de tres meses. La votó, está a votar, esa mujer está a votar, ella no se da cuenta. Hay unos tipos que no se han enamorado. Pero un hombre me, un hombre, pero un hombre me descuida tres meses, mori, cuando viene a Mirapatra, ya yo estoy con otro. Ah, ¿te ha pasado? No, mori, porque usted tiene que tener su cartón. Tiene que tres meses. Tres meses, Amelia, nada más. Menos, menos, más. Demasiado, ¿eh? La gente debería enamorarse más frecuente. ¿Para qué? Enamorarse más frecuente. ¿Para qué? Pero es que el hombre es casado, ya lo dijo. El hombre es casado. Ah, estoy 100%. ¿De acuerdo? Pues también. Vamos a escuchar esta nota de voz. Creo que es una mujer. Si no son mujeres, no lo voy a poner. Buenas tardes, equipo sin filtro. Ah, estoy 100% de acuerdo con Tommy. El niño, la niña que el panadero mató. ¿Por qué? Hola, equipo, ¿cómo están? Mi pregunta no es para Amelia, mi pregunta es para Robert, con los de la novela, que ya lo fue que hizo la de ella, Amelia hizo la de ella. Para Robert, que ¿cuándo tú vas a hacer la tuya? Pero tiene que hacer un casting para coger la protagonista tuya, porque yo quiero estar ahí. ¡Oh! Pero tiene muchas fanatis. Estamos cuadrando algo para hacer una novela, sí, pero ya yo voy a hacer el guión de cómo va a ser. No va a ser así. No, no, yo me lo voy a jugar. La novela de Amelia fue mucho mejor que la de Santiago. Sí, 10 veces. Mucho mejor que la de Santiago, mucho mejor. Santiago comenzó con el can, con el can, pero Amelia lo rompió. Cuando tú hay una vez en parte, lo editan, eso es tuyo y no sale en YouTube. Bueno, como es pregunta, yo haré una pregunta. Yo me dejé de mi pareja hace como tres años y después que me dejé de ella no me he vuelto a enamorar y lo que vivo es cogiendo mujeres y vainas y semanal, estoy con una diferente. ¿Qué tú me recomiendas de eso? Dime a ver. ¿Nancy está loca para responder? No, 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 no. ¡Nancy tiene una respuesta para todo! Yo hablé con Tommy, fue algo. No, Amelia, que antes es el segmento. Este segmento es de Amelia. Dale para adelante, Amelia. Porque Tommy y yo dijimos, comentamos algo. Sí, está bien. Está bien, Nancy, te queremos. ¿Qué él debería hacer? Y a un psicólogo, pues tiene el problema. ¡Oh! Porque ya hace tres años, ya hay tiempo de que él ya busque una persona que lo involucre, que él se dé la oportunidad. Y déjame decirte, quizá ha llegado, pero el problema lo tiene él, porque aparentemente todavía él está marcado por su pareja anterior. Entonces, hasta que tú no sane eso, puede llegar la mujer ideal que Dios tenga para ti y tú no la vas a ver, porque tú no estás preparado para eso. Bueno, más mujeres envían preguntas vía el DM. Edward. Aquí hay una santiaguera que dice lo siguiente. Tenía un novio, pero se fue a vivir definitivo para Europa. Comencé a hablar con un primo de él. Tengo una relación con el primo. Tenemos dos años de relación, pero mi ex le fue muy bien en Europa y quiere volver conmigo. Me dice que tiene dinero para ponerme mejor que lo que me tiene su primo. ¿Qué es que tú le recomiendas? No, que yo era una ratrera grande. ¿Tú la conoces? ¿Por qué la familia se respeta, more? Porque él se fue, Amelia. Pero él se fue, su novio se fue. Es que ella es mujer, more, no lo mismo. Y cuando viene a ver, ese hombre quiere regresar para vengarse de ella. Ah. Y hacerselo de maldad. ¿Te ha pasado? No, gracias a Dios. Ok. Dele, Tommy. Aquí dice ella. Amelia, en cinco años de relación con mi marido, nunca he sentido un orgasmo. Y para hacerlo, tengo que hacerlo yo sola después de él. ¿Qué tú me aconsejas para lograrlo con él? Qué difícil, qué batalla. Que le dé la terapia a él. ¿A él? Sí. Ella tiene que guiarlo. Tiene que primero ir a terapia de pareja con él. Ah. Es lo normal. Porque se ha lio de ella. Y fuera de ahí, fuera de la terapia, tiene que ponerlo en práctica en casa. Por ejemplo, hay veces que el hombre cree que la mujer siente en una parte que realmente la mujer no siente ahí. Los palombros. Hay veces que hay hombres que piensan que la mujer siente arribita y hay mujeres que sienten un chismá para bajito. Ay, 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 ay. Entonces son cosas que tú tienes que decirle aquí, aquí no, un chismá para abajo, para la derecha, aquí, así no. Y así, porque tú tienes que buscar la forma, porque es tu pareja. O sea, un tutorial. Bueno, pues que sí. ¿Es verdad? Eso, no. Bueno, alfabetas sexuales es él. ¿Qué es eso? Pero no sé. Ella tiene que buscar la forma. O ella. O cuando viene a ver, quizás, la forma de él tener su orgasmo, sea, por ejemplo, él arriba, pero quizás de ella tener su orgasmo sea ella arriba, ella abajo, ella de lado, parada. O que haga tijera. Tiene que buscar la forma. Parada. O sea, ella tiene que buscar la forma para que. Tijera, qué rico. Que haga tijera. ¿Qué es tijera? O así. Cuidado. Oh. Cuando ves roste, que las de terminar. Ah, ¿te ha pasado? Tijera, mira. No, mi amor. Ay, mira. Así, tijera. Cuidado, cuidado. Tú lo he hecho así. Cuidado. Qué asco. Es lo que yo entiendo, que ella debería de hablar. Es interesante, ¿no? De hablar. Dí que el motoconcho se llama a esa posición, así, mira. Mira, envía. Envía a una joven por aquí una pregunta. Dice, Amelia, ¿puedo aceptar salir con mi ex esposo? Tengo un año. Más de un año que no lo veo. Ay. Sus coros son el final. Ay. Ya pasamos. Bueno, ya. Eso es algo muy personal, porque después de tu ser señora, pasar a ser amante, es feo. Es difícil. Mira, Paulita, la extremo. O sea, yo realmente, yo si soy, o soy amante de principio, y ahí me quedo, o soy mujer de principio, y si se termina la relación, pues ya, bye bye. Además, es muy difícil que una relación, después que terminó, vuelva a funcionar de la misma manera o mejor. Fracaso total, llévense de mí. Es un fracaso total. Eso no, eso hay que no. Y que volvés a la banda. Te va a pasar. Te va a pasar. Te va a pasar. Me voy a sacrificar otra vez en este programa. No. Pero llévense de mí. Llévense de mí, ahora. Llévense de mí. Te mire. No. No. Se va a pasar a poder. Es que me sorprendo con Amelia. Es que al final de la jornada. ¿Por qué, more? No, que me sorprendo. ¿Por qué? Porque tú eres buena actriz. No. ¿Cómo así? Déjame decirte. Pero buena actriz. Te demostró en la serie, en la novela. Déjame decirte. Si tú lo dices por el gordo, no funcionó. ¿Qué gordo? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Cómo? Se ha complicado el asunto. Este es el show más escuchado. ¿Está bueno? De 5 a 7. Sin filtro Radio Show.